En el periodo comprendido entre diciembre de 2012 y agosto de 2016, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo recuperó 9.131.1 millones de pesos por juicios y conciliaciones a favor de trabajadores. La dependencia concluyó 78.769 procesos, de los cuales 70.117 fueron favorables, es decir, ganó 8.9 asuntos de cada 10 juicios que patrocinó. La Profedet recuperó por esta vía 7.911.8 millones de pesos, mientras que a través de 23.151 convenios obtuvo 1.219.3 millones de pesos en beneficio de los trabajadores y sus familias. La actividad estuvo centrada en orientar, asesorar, conciliar y representar jurídicamente a los trabajadores sobre conflictos generados por reclamos de aportaciones a las Afores, al Infonavit y al SAR, que representan el 25.8% de los juicios. Los servicios relacionados con despidos injustificados significaron el 17.3% de los casos, en tanto que los reclamos de prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, como vacaciones, prima de antigüedad, fondo de ahorro, estímulo de asistencia y puntualidad, el 12.7%. El 15.5% de los servicios fue por licitud de designación de beneficiarios, por muerte del trabajador en activo, pensionado o jubilado, y de los más de 778.000 servicios profesionales en los últimos cuatro años, el 45.6%, es decir, 336.000, ácido para mujeres, y el 54.4%, 402.000 para hombres.